Al control, el maestro de maestros, Darwin VJJ, ahora Para todos mis amigos los quiero de corazón Les voy a tomar el pelo en esta bella canción Tomando el pelo, tomando el pelo, jamás callo es lo que quiero Tomando el pelo, tomando el pelo, jamás callo es lo que quiero Y a ti goza, mucho goza, que te atraves con la bullona de Guayaquil Alfredo ya está maluco, me dice Gabriel Romero Lo mismo le pasa a un flujo, les voy a tomar el pelo Tomando el pelo, tomando el pelo Jamás callo es lo que quiero Tomando el pelo, tomando el pelo Jamás callo es lo que quiero Y Saúl Herrera, y La Marrana, y Jorge Mesa, y Rómulo Dicen que hacen en palacio un compositor mandato, tiene un barrio en Cartagena, que se llama Boca Grande, tomando el pelo, tomando el pelo, tomando el pelo, jamás callo es lo que quiero Tomando el pelo, tomando el pelo, jamás callo es lo que quiero Y los hijos de la niña Boca, se van para Cartagena, en el avión de Fenex Suelta Juntos se van para Cartagena, y los hijos de la mañana, en California, les voy a comprar el pelo, tomando el pelo, tomando el pelo, tomando el pelo, tomando el pelo, los suelos los que lo llevan, los suelos los que quiero Tu fruta me sale a cumbia, cumbia, cumbia de mi playa Tu fruta me sale a cumbia, cumbia, cumbia de mi playa Baila mi cumbia, Cenaida, baila mi cumbia Baila mi cumbia, Cenaida, baila mi cumbia ¡Suscríbete al canal! 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 de su verano, ella solita volverá maldiciendo su desengaño, ella solita volverá maldiciendo su desengaño. En enero como en marzo yo sembré una rosa blanca, sin saber yo la cultive ya la rosa de mi adueño. El cartero ha llegado y trajo una carta, he leído y me dices olvídate de mi, que en mi vida te venga leyendo tu adiós, en esta carta está el fin que tu diste a mi amor. Ay cartero, ay cartero, llévate esta carta y que en ella le digo no te olvidaré, tu recuerdo lo llevo muy dentro de mí, si no viene yo siento que voy a morir. Cartero, por favor, entregale esta carta, cartero, por favor, y dile que la quiero. Cartero, por favor, entregale esta carta, cartero, por favor, y dile que la recuerdo. Cartero, por favor, entregale esta carta, cartero, por favor, y dile que la recuerdo. Cartero, por favor, entregale esta carta, cartero, por favor, y dile que la recuerdo. El cartero ha llegado y trajo una carta, fue leído y me dices olvídate de mi, que en mi vida te venga leyendo tu adiós, en esta carta está el fin que tu diste a mi amor. Cartero, por favor, entregale esta carta, cartero, por favor, y dile que la recuerdo. Cartero, por favor, entregale esta carta, cartero, por favor, cartero, por favor, y dile que la recuerdo. Solo quiero tu amor, pero casarme yo A los recuerdos, en Ecuador A Guayaquil Muchachita, vienes tú, vienes a buscarme Pero no me engaño, no, tú quieres casarte Yo no quiero casa, yo no quiero hogar, yo quiero estar solo Yo no quiero casa, también en tu sol, veo en tus ojos la ilusión Solo quiero tu amor, pero casarme no 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 ¿Cómo quieren que yo te amo? Si en mi vida no tuve calor, solo rento Y la gente dice que no tengo nada Y sus padres dicen que no valgo nada A veces piensas que soy vagabundo A veces piensas que soy vagabundo Una oración rezando estoy Escúcheme En mi canción viviendo estoy Escúcheme Y aunque todos digan que no te convengo Porque nada digo, porque nada tengo Y aunque todos digan que no te convengo Y aunque todos digan que no te convengo Si quieren que yo te amo Si en mi vida no tuve calor, solo rento Y la gente dice que no tengo nada Y sus padres dicen que no valgo nada A veces piensas que soy vagabundo Una oración rezando estoy Escúcheme En mi canción viviendo estoy Escúcheme Y aunque todos digan que no te convengo Porque nada digo, porque nada tengo Y aunque todos digan que no te convengo Ah, 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 ah Ah, 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 ah Pasen el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pasen el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pasen ya, pasen ya Pasen el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pasen el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pasen ya Pasen ya Pasen el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pasen el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pasen el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pasen el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Música Música